Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga Beatriz del canal de YouTube Viajes Naturaleza. Pues aquí me encuentro en este parque regional Ken Maloy, en la ciudad de Harbour City, aquí en California. Y voy a mostrarles un hermoso lugar, otra buena opción para venir a pasar un día de picnic. Este lugar cuenta con un lago, amigos, que lo pueden apreciar aquí detrás de mí. Es un parque muy completo, muy grande. Cuenta con área para picnic, cuenta también con área para juegos infantiles y para hacer ejercicio. Una buena opción, amigos, que les voy a mostrar en video. Espero que les guste. Y aquí las imágenes a continuación. Miren, amigos, esta es el área de juegos infantiles. Aquí me acerqué para grabarles. ¿Dónde andan jugando los niños? Esta es el área de la resbaladía, los columpios, para que traiga a su niñito a jugar y a divertirse un buen rato. Mientras usted está disfrutando de un día aquí en el parque. Y pues yo aquí voy a hacer fila para comprarme un elote con mayonesa, que se me antojó. Es para esperar mi turno. Aquí la señora vende mangos raspados, chicharrones. Y voy a preguntarle a ver si tiene elote. Esta área de juegos infantiles está muy completa, amigos. Los niños ya vieron que hay suficientes jueguitos para que los niños pasen un buen momento agradable. Hay suficientes desbaladillas y suficientes jueguitos, amigos, para que los niños se diviertan. Aquí en este parque, los bañitos pues están allá frente a la cámara. Baños para hombres y para mujeres. Y unas mesitas ahí para hacer sus picnics. Si usted trae su comidita ya preparada, pues ahí se puede sentar en esas mesas con banquitas. Esta es la área de los estacionamientos. Aquí te las muestro frente a la cámara para que pongan la presión. Es que hay suficientes espacios, amigos, para dejar su auto. Y pues aquí les estoy haciendo la toma de la vista panorámica de las desbaladillas. Y atrás de las desbaladillas, ahí enfrente, se mira el lago. Ahorita voy a caminar para allá para mostrárselo. Pues ya mire, amigos, ya me dieron mis elotitos que estaba esperando. No pude resistirme a comerme un elotito con mayonesa y queso, que son mis favoritos. Y pues aquí venimos a disfrutar del día en el parque con mi esposo. Y pues ya nos comimos nuestra comidita que pasamos a comprar a la calle comida preparada. Ya nos la comimos y este va a ser nuestro postre. Aquí mi esposo también se va a deleitar el elotito, amigos. Y pues yo aquí estoy sentadita en mi silla. Y andamos, amigos, en el parque regional Ken Maloy, aquí en Harbor City. Mostrándoles a ustedes este hermoso lugar ideal para venir a pasar un día de picnic. Aquí sigo en el parque caminando. Ejercitándome un rato también yo para mostrarles otra parte del parque, amigos. Ya les había mostrado el área de juegos infantiles del otro lado del parque, porque este está muy grande. No crea usted que es una sola entrada. Yo pude apreciar dos entradas. Y pues aquí vienen unas personas con su mascota, con su perrito. Pero está el área ideal para caminar y la tarde también lo está. Yo no traje comida para cocinar. Estuve aquí comiendo algo ya preparado, como les mostré hace un momento. Y pues mi postre, que me compré un elote con mayonesa aquí con una persona que andaba vendiendo, pues, este tipo de antojitos. Que ya la mayoría conocemos. Y pues yo me compré mi elotito con mayonesa. De hecho, ya me lo terminé y vengo aquí caminando. Que se me baje la comida. Seguimos, amigos. Y esta es el área verde del parque. Que les voy a mostrar a continuación. Donde usted puede tomar muchas opciones, amigos. Este parque, aparte de que usted puede venir a hacer su carne asada. Su, pues, su día de picnic. También tiene lago para pescar. Aquí se los voy a mostrar a continuación. Un lago bien bonito, bien grande. Donde usted puede venir con su cañita de pescar. Y venir a probar suerte con el anzuelo. También tiene área para juegos infantiles. Y para hacer ejercicio. Todas estas, se las voy a ir mostrando poco a poco en el transcurso del video. Hay muchos miradores. Donde usted se puede acercar. Como este que les voy mostrando aquí. Frente a la cámara. Pues, de metal. Y la vista panorámica del lago hermoso, amigos, que tenemos. Es un lago muy grande, muy bonito y muy completo. Hay muchos miradores donde usted se puede acercar. Para disfrutar de la vista panorámica. O bien para, pues, para pescar. Como les voy mostrando aquí, miren. Es un mirador grande. Y este no es el único mirador, amigos. Porque hay muchos. En el transcurso del video, ustedes van a poder apreciar. Qué hermoso está este parque regional. Se llama Ken Maloy. Y hoy viene de día de picnic. Para demostrarles a ustedes qué bonito está este lugar. Ya vieron la vista panorámica del lago. Y esta es solamente una orilla, amigos. Porque hay mucho, mucho que ver en este parque. Espero que les guste el video, amigos. Ya vieron que de aquel lado hay más estacionamientos. Que pertenecen también a este parque, amigos. Aquí usted puede dejar su auto ya sea aquí. O del otro lado, como les muestro allá a la cámara. De acá, enfrente, hay más estacionamientos. Y de aquel lado también hay. Yo dejé mi carro de aquel lado. Hay muchos estacionamientos donde usted puede dejar su auto. Depende del lugar a donde quiera pasar su día. Sigo caminando, mostrándoles más familias. Que se están divirtiendo. Y pues, para que usted también vea cómo está de bonito este parque, amigos. Se los quiero mostrar lo más que pueda. Para que usted vea que hay muchas opciones. Entonces, pues, ¿dónde elegir? Depende de lo que usted quiere hacer, amigos. Aquí está otra vista panorámica del lago también. ¿Ya vieron? Ya vieron, ahí está el letrero. Especialmente para pesca. Y pues el laguito también. Ahí se los muestro. Aquí voy caminando, amigos. En el dado caso que usted traiga su cañita de pescar. Miren, aquí se acerca. Tira el anzuelo. Y a probar suerte. A ver qué tal le va con los peces. Ya vieron que el lago está grande. Todavía continúa, amigos. Yo vengo mostrándoles desde allá. Los kioscos que estaban de aquel lado. Ya les mostré como tres. Este es el cuarto. El cuarto mirador que les muestro, amigos. Y del otro lado del lago, no sé si puedan apreciar, está otro mirador. Este es un laguito que está rodeado de miradores por todo el parquecito, amigos. Depende de usted si lo quiere caminar todo. También ahí hay más miradores de aquel lago. Muchos miradores y muchos lugares donde usted puede pescar, amigos. Depende de donde se quiera usted acomodar. Miren, amigos. Aquí les muestro ese conejito que está ahí comiendo en el pasto. Se está alimentando. Se está reposando en esta... En esta esquinita aquí. Se las muestro. Ya vieron. Bien bonito que está. Verde, verde. Y pues me lo agarré. Con las manos en la masa comiendo. Ahí está. Miren, qué bonito está. Miren, amigos. Aquí voy a caminar por este caminito que ya está hecho. Para mostrarles a ustedes, pues, una vista del lago. Ya vieron aquí. Ya la gente ha caminado, pues, por este lugarcito. Ya hicieron caminito. Y pues yo aquí vengo también para mostrarles a ustedes. Para que... Para que vean esta vista panorámica del lago. Aquí en este parquecito. Miren. Hay mucha vegetación, pues, acuática. Miren, amigos. Dice mi esposo que él conoce estas ramitas por tule. Yo no conozco su nombre. Hasta ahorita él me lo está diciendo. Son ramitas que suelen crecer, pues, en el agua, cerca de los lagos. Y aquí yo les estoy mostrando, miren, la vista panorámica de este hermoso laguito. Ahí van unos patitos. No sé si los puedan apreciar. Andan ellos haciendo su recorrido. Miren, aquí vienen otros. Es una familia de patitos que vienen por aquí. Y pues esta es la vista panorámica de este lago, amigos. Se las estoy mostrando. Ya vieron, amigos. Esos patitos están comiendo. La familia de patitos salió del agua. Y aquí, miren, están buscando unos pececitos entre el lodo. Es su alimentación de ellos. Y pues aquí se los estoy tomando, amigos, para que puedan apreciar la belleza de este lugar. Tan bonito. En el que ando el día de picnic el día de hoy. Para mostrarles al mismo tiempo. Este bonito lago. Aquí viene la gente a pescar, amigos. No sé si pueden apreciar. De aquel lado está una persona. Con su cañita. Ahí se las muestro. Está con su caña de pescar. Y pues él está ejerciendo el deporte de la pesca. Aquí en este laguito hay mucho pez. Se pueden apreciar que brincan. Miren, de hecho, esos patitos que están ahí, que se los estoy mostrando. En la cámara andan comiendo pececitos entre el lodo. Pececitos chiquititos que se esconden ahí, amigos. Entre el lodito y el agua. La persona también está preparando su caña. Él vino a pescar y trae su cañita. Ya vieron qué bonita vista panorámica tiene este pequeño lago. Aquí se los muestro. Hay varias personas que están practicando el deporte de la pesca. Allá de la cámara les muestro la otra persona que está ahí. Si a usted le agrada practicar este deporte, puede venir con su cañita. Prepararse, traer su anzuelo, su carnada. Como esta, pues aquí, bien bonita, la área apta para, especialmente para, pues para pescar, amigos. Y aquí les voy a mostrar esta plantita que está aquí, muy bonita. No la había mirado, es una plantita muy diferente. Ya vieron. Las hojitas están muy bonitas. Como formando una flor. Aquí se las muestro también. Y pues hay muchas plantitas de esas aquí, amigos. Miren. Entre esta vegetación que dice mi esposo que él la conoce con el nombre de tule. Tule. Bueno, pues aquí hay muchas de esas plantitas, amigos. Yo voy a salir de esta área del laguito para mostrarles del otro lado otra vista panorámica. Aquí está muy bonito. Aquí se vienen las personas a pescar. Es donde, pues, se vienen con su caña. Y ya, pues, tiran su anzuelito. Y aquí voy saliendo yo del área donde caminé. Caminé. Es un pequeño caminito que ya la gente ha hecho. Y pues yo aquí ya vengo de salida, amigos, para mostrarles otra área más. Seguimos. Miren, amigos. Otra florecita que me encontré aquí en el parque, muy bonita. Que está floreciendo. Aquí la vegetación hermosa que adorna este lugar. Esta es una florecita bien curiosita. Ya vieron. Amarilla. Que parece campanita. Hay muchas florecitas aquí, amigos. Está lleno el parque. De plantitas lindas. Y, pues, allá se puede apreciar el lago. Ya lo vieron. Con patitos. Y más florecitas de aquel lado. Muchas florecitas. Miren, allá pueden apreciar unas amarillitas. De aquel lado. Ahí. Frente a la cámara se las muestro. Y, pues, yo sigo aquí, amigos, caminando. Y mostrándoles la belleza de este lugar. Pues, yo ya disfruté de un elote con mayonesa, amigos. No me pude resistir a comprarme un elote. Y si usted ya conoce de estas delicias, pues, seguramente se le están antojando como se me antojó. A mí, cuando miré a este señor, que estaba, pues, con su trompetita anunciando que vendía elotes. Yo dije, voy a comprarme uno porque no me puedo resistir. Y aquí, miren, donde me estoy parando, se alcanza a ver el sol ahí que ya se está metiendo. Justo detrás del árbol. Bonita vista panorámica de este parque. Aquí se las muestro, amigos. Les voy a mostrar este letrero que está aquí, miren, este mural con conchitas. Tiene decoración de conchitas. Muy bonito que le hicieron esta decoración. Y, pues, aquí están las instrucciones. Si usted quiere saber dónde está, aquí están las instrucciones. Mire, amigos, está la flecha para mostrarle que de aquel lado, pues, está el Freeway 1. Y para aquel lado está la Anaheim Street, la calle Anaheim. Pues, aquí las instrucciones, amigos. Están en este letrero, este mural, las instrucciones. Por si usted quiere saber dónde se encuentra. Es como parte de la decoración de este parque. Y allá está la, está el área de ejercicios. Allá está el área de ejercicios, amigos. Miren, se las muestro. Hay maquinaria especial para quemar calorías. Si usted quiere venir a pasar un buen rato en este parque, pero no quiere caminar, no quiere hacer otra cosa, no quiere pescar, pero sí quiere venir a hacer ejercicios. Miren, ahí hay muchas máquinas donde usted puede venir a pasar un momento de, pues, de ejercicio. Miren, amigos, yo aquí me voy acercando al área donde están las máquinas para hacer ejercicio. Porque se las quiero mostrar para que ustedes vean. Es un área muy completa, pues, para venir a ejercitarse. Hay banquitas para descansar un buen rato. Y, pues, aquí tenemos la presencia del señor que vende los antojitos bien ricos. Y esa, me miraron la canchita ahí para, para ejercitarse también. Bien completa, amigos. Allá está la, el área donde puede ejercitarse sus músculos. Hay unas personas adultas ahí haciendo ejercicio. Y, pues, hay varias maquinitas de dónde escoger. Si usted desea venir a, a quemar un rato las calorías en esta área. Pues, aquí se las muestro. Voy caminando. Para mostrarles aquí también hay reglas, amigos. No hay col. Ya vieron, se los estoy mostrando. Este parque se llama Ken Maloy. Aquí en Harbor City. Y les muestro. Aquí es especial para hacer ejercicio. ¿Cuánto más hay? Ya vieron. Se los, se los muestro para que ustedes lo puedan ver. Las banquitas. Y, pues, también ahí hay niños jugando con sus papás. ¿Se vieron? Es un área que está diseñada especialmente para ellos ahí para jugar. Bien bonito, amigos. Bueno, pues, aquí se los muestro. Qué linda vista panorámica nos da este lago también, desde este ángulo. Y aquí mostrándoles la vegetación hermosa que nos podemos encontrar. Miren, aquí les muestro estas florecitas tan bellas. Ya vieron, qué lindas están. Desconozco el nombre de esta flor, amigos. Pero está muy linda. Y hay muchas de estas aquí en el parquecito. Ya vieron, qué linda. Hermosa. Y aquí hay más todavía. Aquí voy caminando entre el suelo húmedo. Miren, aquí está otra. Muy bonita también. Son muchas aquí. De esta especie. Aquí les muestro, amigos. Miren la vista panorámica de este lago. Ya vieron toda la vegetación tan hermosa que se mueve con el viento. Y allá, frente a la cámara, les muestro lo bonito que se ve. El laguito aquí dentro del parque. Estas son plantitas, amigos, que están aquí. Es vegetación de humedad. Y hay florecitas también. Miren, no sé si las puedan apreciar. Como es tiempo de primavera, ahorita todo está floreando. Y hay muchas florecitas bien bonitas ahí. Ahí se las muestro, amigos. Y hay banquitas también. Ya vieron. Esta banquita y esta. Y esta que está ahí también se las muestro. Son unas banquitas que están especialmente para que usted se venga a sentar. A disfrutar de este parque. Y aquí les muestro más vegetación hermosa. Más florecitas. Miren. Aquí les muestro cómo luce de hermoso este parque. Este es un área verde donde hay mesas y banquitas para su día de picnic, amigos. Muy bonito. Aquí está solito. Pero hay muchos lugarcitos como este. No cree usted que es el único. Hay más donde escoger. Yo solamente me vine a esta parte para mostrárselas. Pero hay muchas. Ya se las he ido mostrando en el transcurso del video. Miren. Este es el letrero que nos está indicando que esta es el área para cachar peces. Aquí. Esta ramita no me deja mostrárselas bien porque está pues ya bien crecidita y está justo al tamaño del letrero. Pero aquí se los muestro. Área para cachar peces, amigos. Está el pececito con el anzuelo. Esta es otra vista panorámica, amigos, del lago. Con sus patitos ahí adornando. Le dieron mucho patito, mucha vegetación hermosa. Ya de aquel lado hay fábricas, amigos. Este es un parque que está cerca de estas fábricas. No sé si las pueden apreciar. Y como ven, pues hay muchas personas con su calle. Que están disfrutando después de este día. Y yo sigo, amigos, grabándoles, mostrándoles. Pues aquí, amigos, les muestro el parque. Desde la vista panorámica del área de ejercicio. Aquí, como podemos apreciar, pues están todas las máquinas disponibles para el público. Son gratis. Usted solamente tiene que venir a este parquecito y disfrutar de un momento, pues, de ejercitarse. Yo aquí ya se los mostré, amigos. Se llegó la tarde. Ya se está poniendo un poco fresca la tardecita. Y yo aquí mostrándoles el final de este video. Y allá, amigos, les muestro la carretera. Por ahí, pues, pasan ya todos los carros. Es el Highway 1. Todo eso que vean ustedes ahí es el estacionamiento, el área de, pues, para que usted venga a dejar su carro. Yo ya no lo dejé ahí. Porque, pues, ya me había estacionado de ese lado, amigos. Cuando vine a comer mi comidita, pues, ahí lo dejé en mi carro. Pero me moví más adelante en otro estacionamiento. Más allá adelante. Porque hay varios. Y tengo que caminar hasta allá. Es área para pesca. Ahí está el letrerito con el pececito y el anzuelo. Aquí se vienen las personas a... Con su cañita, miren, a practicar el deporte. Esta área es especial para las personas que les gusta practicar el deporte de la pesca. Traiga su cañita, su anzuelo. Y, pues, se va a divertir mucho en este laguito. Que está muy bonito. Aquí les muestro la vista panorámica, amigos, de este lago. Que está grande, no está muy pequeño. Tiene buen tamaño como para decir que usted va a venir a... No sé si haya peces. No sé qué tanta suerte hayan tenido estas personas aquí que están pescando. Pero usted puede venir a probar suerte, amigos. Allá del otro lado, no sé si alcancen a ver. Se puede ver un pequeño muellecito. Que es donde también se ponen a pescar las personas. Allá de aquel lado, amigos. De aquel lado, ¿ya lo ven? Y hay patos también. Hay aves acuáticas. Muy bonitas que están adornando este lago. Y, pues, yo sigo para mostrarles otra parte de este parque. Aquí, pues, mi esposo está con sus binoculares. También él divirtiéndose un rato. Como pueden apreciar, pues, mi esposo anda disfrutando muy bien su paseo con sus binoculares. Él no se pierde ningún detalle porque todo lo que está lejos a la vista de él, lo puede apreciar muy bien con sus binoculares. Miren, aquí hasta mujeres vienen a pescar con su cañita. No solamente los hombres. Ya vieron, amigos, qué bonito. Qué bonita vista panorámica. Mucho patito. Miren, ya vieron. Y muchas personas con su caña de pescar, pues, que vienen a practicar el deporte que agradan de esta actividad. Y, pues, no sé qué tanta suerte tengan con su cañita el día de hoy. Pero, pues, para divertirse, para venirse a relajar, está muy bien este parque. Y, pues, ya vieron la vista panorámica excelente de este lago. Y, miren, amigos, yo vengo aquí caminando por este pasillito, pues, para mostrarles que el parque continúa. Todavía tenemos más áreas que mostrarles de este hermoso parque que es Maloy. Parque regional, amigos. Aquí en California. La ciudad se llama Harbor City. Y está un parquecito muy bonito. Ideal para venir a pasar un día de picnic o un día de pesca o bien un día para hacer ejercicios. Pues, miren, yo todavía ya he recorrido una buena parte del parque y no he terminado de mostrárselos. Está hermoso, amigos. Ya vieron la vista panorámica que nos ofrece aquí el lago. Aquí le pusieron piedras con cemento, amigos, para cuando corre el agua. Y, pues, allá está el lago. Bien bonito. Otra vista panorámica del lago. Y aquí voy por un pequeño puentecito. Y por aquí yo pienso que cuando llueve y el río crece, viene a dar a este laguito, que es natural también. Pero ya le pusieron cemento. Y, miren, ahí frente a la cámara viene una persona con su caña. Porque les digo que este parque está ideal para venir a practicar el deporte de la pesca. Y yo se los muestro aquí. Hay canchitas para voleibol. No sé si esas personas lo trajeron, esa canchita. Pero, pues, ahí están pasando un buen día de picnic familiar. Jugando deporte. Y voy llegando a otra área del lago, miren. Con vista panorámica al lago también. Este parque está preciosísimo. Porque por donde usted camine, va a ver el lago. Si usted dice, oh, yo quiero ver el lago. Pues aquí, miren. Véngase a este parquecito y lo va a poder apreciar. Aquí está bajadita. Miren estas florecitas bien bonitas. Que hay aquí también. Ahí se las muestro. Muchas bien bonitas. Hay muchas por donde sea. Y aquí se las sigo mostrando. Ya vieron. Qué bonita vegetación, amigos. Está aquí en este parquecito. Pues aquí. Voy llegando a otra entradita, amigos. Para ver el laguito. Ya vieron. Allá en otra familia de patitos. Qué hermosa. Y toda esa vista panorámica del lago. Donde usted puede traer su cañita. Mucho que ver aquí, amigos. Bueno, amigos. Pues espero que este video les haya gustado. Me despido de ustedes con esta hermosa vista panorámica de la puesta del sol. Aquí desde el parque aquí en Maloy. No olviden regalarme un like. Y compartir este video en sus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.